Porque esta pieza solamente va a salir el lunes, que llega la mayoría de edad, la señora Leonor. Así que vamos a analizar un poco el trato que ha tenido la princesa Leonor y de paso su madre en los medios de comunicación. Bien, veo que se avecina una de esas piezas con comentarios, con muchos comentarios. En este tema no sé de qué lado está el público. Yo sé que soy un despreciable súbdito que aún respeta, aunque nos lo pongan a veces difícil, que aún tengo un gran respeto por la institución monárquica. Yo creo que usted es un rebelde guay que desprecia a la monarquía porque es un hombre moderno y fiel a su época, igual que una familia, lo que pervive. Un país cambia, pero hay algo en él que pervive, que se mantiene. La sangre, por favor, de verdad. Hemos visto miles... No es que se mantiene algo a la sangre, no te creas, sino que tiene que ver con un sentido de que algo permanece. Te puedo poner miles de ejemplos de padres que la gente les amaba y de hijos. Rodolfo Sancho, por ejemplo, y Daniel Sancho. ¿Qué pasa? Vaya... Cuando tú abandonas este país, habrá algo, este mundo, esta existencia, habrá algo que tú le quieras legar a tus hijos. Habrá algo. Hay una esencia, algo que permanece. Te lo digo, es que a mí no me gusta la monarquía. Es España, entonces... Hay algunos que pensamos que hay un cargo como es la jefatura del Estado que puede ser interesante que esté al margen de las batallas políticas. Es verdad que la condición tiene que cumplir dos condiciones para eso. Uno, tiene que ser un cargo sin poder ejecutivo. Y dos, tiene que ser ejemplar. Porque precisamente como está al margen de las batallas políticas, tiene que ser ejemplar. Este último punto, por eso la monarquía española ha sufrido mucho daño, es el que no se ha cumplido en algunos aspectos. Es evidente. Y no nos ha ayudado nada a los monarquicos ese tipo de cosas, ¿verdad? Mira, por este debate te voy a decir una cosa y te lo digo en forma de comentario. Y esta es la única realidad. Es lo que siempre permanecerá y esta va a ser nuestra cultura para siempre y nuestro regado. Cuéntame, por cierto, que está terminando y terminará con la muerte de Herminia. Pero vamos al año 2003. Se iba a convertir en la prometida del rey Felipe VI. El príncipe Felipe que no quería seguir las directrices de su padre en estas cosas. Y por segunda vez decidió escoger a una persona que no le gustó mucho a su padre. Pero su padre ya había dicho que no la vez anterior. No puede repetir dos veces. Y entonces, bueno, pues este fue para adelante el tema. Hay que decir que quien adelantó la noticia, y yo pensaba que lo tenía, fue la cadena SER. También en la tercera edición del Telediario y en las dos noticias. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego. El búho dice algo que normalmente no suele decir de este territorio. Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial. Y que el príncipe Don Felipe trilla pareja y se apunta a boda. Me cuentan que es una joven muy conocida, aunque desde luego por la seriedad de su trabajo no supone ese conocimiento público traba alguna. Que baje la música un poco de cuento de hadas, si puede ser, porque es una cosa que cuesta oírlo. O sea, la sección del búho era una sección que tenía hoy por hoy, el problema del niño que va hablando, que era por rumores. Se rumorea que va a cambiar un gobierno y ese día se rumorea que esta vez va a haber una prometida, esta vez va a ser definitivo y esta vez, y es una periodista. Es lo que decía en ese momento, demostrando que son los primeros... Lo que pasa es que no sé si puede contar esto como primicia, porque no dijeron el nombre. O que decir... Hombre, ya bastante ese, ya bastante ese rumorea y una periodista. En fin, si dices el nombre para un rumor... Pues luego dirían todos que lo sabían. Pero ni Telecinco, ni Día a Día con la señora Campos, ni Sabor a ti con la señora Rosa Quintana, por poner dos ejemplos, dijeron nada. Es la casa real, a día que convierte en tronco. Y el niño dijo algo como la hija, que estaba en Telemadrid y dijo esto. A ver, nombres con él. Nombres con él. Perdón, lo que han hecho es... Han cogido... Señora... Han cogido... Espera, escúchame. Han cogido el comentario del Gabilondo, comentando lo que ha dicho el búho del señor Gabilondo. Oye, ha dicho que esa cosa es una periodista. ¿Quién crees que podía ser? Están jugando a bromear a eso, adivinan. A ver si te parece que están jugando de una manera un poco artificial. Nombres con él. Venga, nombres con él. Lorena. Lorena. Muy bonito el nombre. Laura. Laura, perdón. Leticia. Leticia, me gusta ese nombre. Luisa, no, porque Luisa... Es bonito ese nombre. Ya ha habido reinas. María Luisa, ya ha habido. Luisa. No. Leticia es original. María Luisa de Parma. A mí también estoy con Carlos. Claro, claro. Leticia me gusta más. Carlos, a ti te gustaba el nombre de... Leticia. Leticia. A mí sí me gusta mucho. A mí también. Pues nada, estamos hablando de Telelu. ¿Se da Leticia? ¿Qué? Sí, sí, sí. Y a lo mejor tiene apellido de Magdalenas. Ah, pues ya... Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y a lo mejor tiene apellido de Magdalena. Por ejemplo. Qué buena una Magdalena. Ortiz. Por ejemplo. Qué buena. Qué vergüenza. No pasa nada aquí. ¿Qué coño? ¿Qué van a pasar si ya han dicho el nombre y apellido? O sea, ¿de qué van a pasar? ¿Qué van a hablar? ¿De ya de la madre y de todo el mundo? Por Dios santo. Vamos a ver. Iñaki Gabilondo lo dice con cierto estilo y no se quiere meter en ser un tomate. ¿Sabes? Al final dices, es una periodista, etcétera. Pero estos empiezan a jugar que parecen niños en un patio de goleja de A ver, venga, nombres con el E, ¿cuál te gusta? Pero nunca podrán decir, yo no lo dije. Estábamos jugando a decir nombres y casualmente uno dijo el nombre y otro apellido. Pero yo no lo he dicho. Es una forma de decirlo sin decirlo. Muy patética. Iñaki Gabilondo no podría haber hecho ese juego porque hubiera sido como verle distrazado el chavo del ocho, Iñaki Gabilondo, ¿sabes? Mira, hay cosas que yo aquí cuando toque criticarle le criticaremos, pero hay cosas que yo no podría digerir. Yo veo a don Iñaki Gabilondo vestido de chavo del ocho y me explota el tele. Eso lo puede hacer Miguel Ángel Rodríguez. Lo hace Miguel Ángel Rodríguez y no hay problema. Pero lo hace Iñaki Gabilondo y dices, no, no, lo tienes prohibido. No puedes hacerlo. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Es verdad, es así. Que Telecinco no pudo tener la exclusiva de la noticia que se la cogió la hija en Conté de Tarde, pero Santi Acosta sí consiguió algo bastante sorprendente, que es que entrara el padre. Se casará con Leticia Ortiz, una periodista de profesión y actual presentadora de la segunda edición del telediario de Televisión Española. El padre de la novia. En primer lugar, felicidades. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, supongo que la familia debe estar esta noche radiante de felicidad. Evidentemente es una noticia que nos llena todos de felicidad y es entusiasmante como mínimo. Yo le voy a hacer una pregunta iniquita. ¿Sabe usted, por favor? Hombre, Maica Vergara. ¿Cómo se conocieron don Felipe y su hija? Pues no, no, no tengo realmente idea. Yo creo que, yo no sé cuántas personas las que están ahora mismo ahí con ustedes o nos están escuchando, tienen hijos. Entonces yo creo que yo he sido hijo, pues soy hijo, y yo no he ido contando a mis padres cuántas cosas o cuántas personas se iban conociendo. De repente un día, pues claro. Supongo triste porque esto es 2003 y yo creo que Maica Vergara murió en 2003, con lo cual, estas cuerdas que tiene la salud. Pero lo que nunca se esperaban los de Salsa Rosa es cuando llamaron por teléfono es que le fueron a coger. Y ahí entró en directo. Pues vale. Y entró en directo, aunque para decir lo que quería cualquier padre cuando anuncian la boda de su hija, pero que ahí se apuntó ese mérito de conseguirla, tener la habilidad que no consiguió Televisión Española, que es quien debería tener mejor trato de la institución, la primera institución de la Jalotra del Estado, y lo tuvo. Es verdad que claro, es un civil porque es el padre de Leticia, que no es Casa del Rey, pero así fue un puntazo desde el punto de vista informativo ese día. Ya, pero digamos que Televisión Española no tenía tanta hambre por llenar contenidos con estas cosas, o sea, podía hacerlo pero lo iba a hacer con más estilo, con Corazón y este tipo de programas que tenían. Entonces, aquí estos estaban a la que saltaba. Y desde lo que se supo, lo que iban a estar es pegados a la casa de Leticia Ortiz, su familia y todo el rollo, y nos íbamos a enterar de todo el árbol genealógico. A mí me hace gracia esa frase de, es entusiasmante como mínimo. Bueno, sí, hombre, que se case con el futuro rey. La cuestión es que es curioso porque él dice que no sabía nada. A ver, no sé cómo se lleva una relación con un futuro rey de España, de un país, pero la verdad es que tiene que ser un poco, vamos, que entiendo que Felipe no había ido nunca a comerse un cocido a casa de la suegra, entiendo. Era como una historia eterna, a ver cuándo se casa el principio de Felipe, a ver cuándo se casa el principio de Felipe. Se habían casado ya las dos infantas. La pregunta es que el caso es que se casaba con una persona que estaba divorciada, pero no parecía que solo a los monóricos de la época les importaba demasiado. En los años, estamos ya viviendo el siglo XXI, ¿qué familia española puede decir que no hay un divorciado en el entorno familiar? O una divorciada en el entorno familiar, cuando hace 40 años eso era impensable, porque no existía el divorcio, pero hoy la realidad objetiva es esa. Y yo creo que la gente no le da la menor importancia a esa cuestión. Como no ha habido matrimonio por la iglesia, no hay obstáculo ninguno religioso. Y que estos dos señores hablen de esto... ¿Quién, Luis Maríñas y Luis Maríñas? Sí, bueno, Luis Maríñas le escucha con su sonrisa congelada, pero que Anson se ponga aquí a hablar de esto de, como dando el beneplácito de no, no pasa nada, porque fue una boda civil. No, tiene 31 años, entonces tenemos que entender que no es virgen, ¿vale? Que ha tenido sus relaciones, ha tenido sus cosas, no llega a casta y pura para nuestro rey. No sé, de verdad que me parece una conversación que me incomoda. ¿Y te incomoda escuchar a este señor elogiando a la que había sido su compañera de mesa? Será siempre Leticia, periodista, quizá una de esas periodistas con unas cualidades que solo coinciden una vez cada 15 o 20 años. O quizá es que estamos confundidos y ese es el material noble del que están hechas las reinas. Ella sabe que la echamos ya de menos y que le deseamos la más dichosa de las felicidades junto al príncipe en una misión que seguro será la más difícil de su vida. A mí no me caía mal Urdazi, me pareció un buen tío, te lo digo en serio. Me pasa como con Rajoy, son gente que me... Aunque tenían sus cantadas, recuerdo la época también de Urdazi monologuista y todo eso, pero me caía simpático. Y bueno, creo que es una despedida entrañable de una compañera, me parece bien. Suelta el rollo de la sangre noble o lo que sea, o la pasta o la madera. Me parece bien, es una despedida entrañable. Me tenía que caer mal Urdazi, mi Urdazi me cae bien, no sé. Que sepas que al gran Guayami no le gustó, que nosotros estaba en la cadena a ser con Gabilondo y dijo esto. Sí, Urdazi dijo que pasarían 15 años al menos antes de que salga otra periodista de raza como ella. Yo es que no lo he entendido, pero ¿de qué raza habla? Si quitando a Francine Gálvez, todas las chicas que han salido son blancas. No, se refiere que no hay nadie como ella, que nadie puede ocupar su puesto, hombre. Bueno, me parece un poquito exagerado, de todo modo. Al escuchar algo así, a uno solo le caben tres interpretaciones. O es un pelota, cosa que no le pega nada, si me lo hace. O se cree el campeón del humor y hace oposiciones a bufón de la corte, lo cual también está bastante bien. O lo piensa de verdad, en cuyo caso demuestra un coeficiente mental que, oye, sumado a su condena por manipulador, nos da una idea del respeto que tiene a la información la autoridad competente. ¿Cómo ha venido a Wyoming? ¡Qué bárbaro! No sé, tampoco va por eso así, la verdad. O sea, bueno, la verdad es que el tiempo que pasa hasta que surja otra leticia no me inquieta lo más mínimo. Lo que me gustaría es que tuvieran que pasar otros 15 años para que surgiera otro daji. Pero no va a querer Dios que sea así. Te diré una cosa, creo que en 2003 no se había admitido todavía coeficiente intelectual como correcto y solo se podía decir cociente intelectual. Ahora sí se admite. Te lo digo por Wyoming haciéndose el listo o el gracioso también en este caso. ¿Qué quieres que te diga? Pues a mí me parece una forma entrañable de despedir a una compañera, a una amiga. Pues claro que no pensará de verdad que en 15 años no va a salir una periodista como ella o de raza. Es una expresión. Es ya sacarle punta a las cosas por sacársela. Y sobre todo porque es urbacio. Porque era un tío al que muchos le tenían muchas ganas, sinceramente. Es así, o sea que es una forma de sacarle punta a un comentario que es de una despedida de un compañero y ya está. Y que puede hiperbolizarlo lo que le dé la gana. O sea, ¿qué más da? ¿Que lo hace porque va a ser la reina? Bueno, pues sí. ¿Y qué? No sé, es que es darle más cancha de lo que merece aquí el Wyoming. Pues es que encima es el que está intentando hacerse gracioso y a mi juición pues es que es una crítica fuera de lugar, sinceramente. Pues ese año, el año 2004, es el día de la boda real y entonces todos los medios querían hacer especiales. Y en ese momento la reina de las mañanas era quien era y lógicamente ahí estuvo desplegada. Están comentando de todos los invitados, no lo voy a poner porque es larguísimo, pero fueron comentando ahí, todos los especiales, iban comentando como... Me hace gracia porque en ese momento se entendía que esto no era territorio de los políticos, era de ellos. O sea, la mesa que puso Televisión Española, por ejemplo, tampoco creas que era de comentaristas, no era el director del mundo, el director de la ABC. No, era como una cosa que sentía más de crónica social, con lo cual eran comentaristas de crónica social los que están comentando. Esto ya estaba por ahí de comentarista experto, el que se considera una persona que opine igual que tú, de la casa del rey y de la familia real, pero que curiosamente se le vincula con las monarquías. No es Jaime Peña Fidel, que lleva toda la vida diciendo que él nunca ha sido monarquico, que siempre ha sido republicano, pero el caso es como opina de todo, porque dice, está más bodas que nadie y es más bodas de princesas que nadie, pues será muy republicano, pero creo que no hay nadie que le importe tanto el protocolo... que te importa más el protocolo monárquico a ti que a los monárquicos. Pero bueno. En este momento se le ha dado la familia del rey. Ahí fue la doña Pilar, de enebro, ha hecho la reverencia a Jaime C. Mira que es un artículo, es ese, el cuñado, el cuñado. La hermana de la reina, a quien sí que hace, la reverencia a Leticia, viene... Pero no es, pero si es que ella no es rey, es ilusiva de la cosa, fíjate, que no lo es. O sea, que ahí no tiene que haber referencia. No, no le diría. Leticia mejora porque al principio no hacía reverencia, y luego hacía una reverencia sacando un poco el trasero, que no es bonito, porque hay que bajar con la espalda recta hasta abajo. Y en la boda de Dinamarca hubo dos reverencias, lo que yo llamo plonjón, plonjón es la zambullida, donde sacó el trasero y queda un poco feo. De lo que hay que hacer protocolo te encanta eso de este tipo de... ¿No te parece esto aberrante? Te lo digo en serio, esta conversación y este tío hablando... ¿Qué es el trasero? ¿Pero qué estás diciendo, por favor? En serio. ¿Va a ser mejor o peor, reina, porque baje el culo o más o menos cuando se agache? De verdad. Es que ves estas unas chorradas y ves a estos expertos con corbata debatiendo sobre si ha bajado o subido el culo demasiado. Date cuenta del nivel. Date cuenta. ¿Cómo vas a tener a dueños de periódicos debatiendo esto? Trae esta gente, trae esta gente que es lo que le guste y está hablando. Si me parece maravilloso. Pero fíjate, en esta boda pasó otra cosa que es interesante. Bueno, pasaron muchas cosas. Pero una cosa que pasó es que estaban invitados todos los presidentes autonómicos para la boda. Pero bueno, pero el presidente autonómico que tenía que dar la nota era un no tan conocido presidente de Cantabria, pero que ya empezaba a conocer los manejos de cómo conseguirse ahí en la tele. El problema mayor para algunos, por lo menos para mí y para otros, porque luego lo comentamos, la falta de baños. Yo estaba preocupado con el tema de cómo aguanto cinco horas hasta la una y media que nos llevan al parque real para comer. Y ya todos los que íbamos en el autobús, pues algunos íbamos a echar una carrera a ver quién llegaba antes a los baños. Empezamos a echar a correr. Hace los tres baños, que había tres baños. Increíble, ¿no? Yo llego corriendo el primero, mientras que me viene Felipe González. Corriendo. También corriendo. Después de Felipe González, me llega Aznar y el cuarto Chávez. Y yo llego y pensé que era el primero en llegar a él. Abro la puerta y es que se me escapó, ¿no? Veo un tío gigantesco, haciendo labores, con una espada como de nuestro hilo, cargado de medallones, y se me escapó. Y yo, coño, jara y de rueda y de llor. Compartiendo cómo era el baño el día de la boda real. A mí me hace gracia estas cosas, sinceramente. O sea, ¿qué quieres que te diga? Está hecho para conectar con gente como tú, evidentemente. A mí esta nota me imagino, pues eso, a ver, fíjate que Revilla no le soporto, que me carga tanto ya, de verdad que es que estoy harto de verla en televisión. Pero es esta anécdota de corriendo al váter. Sí, al váter. Aznar, Felipe González, Chávez detrás. Y él, pues bueno, te imaginas cómo correrá Felipe González, cómo será Felipe González corriendo, no me lo imagino. Pero también correrá, o correría entonces. Pues no sé, me parece una anécdota graciosa ya está, sin más, tampoco... Ya entonces, había algunos medios que disfrutaban, digamos, amargando la fiesta. De hecho, yo creo que uno de los que quiso amargar la fiesta fue, bueno, si ponéis esto, pero por ejemplo, hubo un señor, un exmilitar expulsado llamado don Amadeo Martínez Inglés que se quiso colar en la boda. Este fue miembro de la cúpula de Izquierda Unida. Después de que expulsaron del ejército, se metió en Izquierda Unida a través de un partido llamado Izquierda Republicana. Luego se peleó con la anguita y también le echaron. Y nos quiso recordar a todos que existía intentando colarse en la boda. Me debía hacer ilusión. A pesar de los 20.000 policías que vigilaron la boda, una persona logró colarse en la almudena sin invitación. Fue el coronel en la reserva, Amadeo Martínez Inglés. Esta es la imagen que lo prueba. Avanza con total naturalidad. Se quita la gorra y entra en la catedral sin que nadie le detenga. El coronel asegura que estuvo más de 10 minutos dentro de la catedral caminando. El Ministerio del Interior, sin embargo, sostiene que su estancia fue breve y que se limitó al hall de la catedral porque ya se había detectado su presencia. Un coronel con un uniforme sin tener que enseñar ninguna documentación, sin tener que decir quién es, se mete directamente a Ñondes y tropeza con todos los reyes y los pies armados. Este señor tiene una condena por haber escrito cosas contra Don Juan Carlos de Borbón, pero eso lo disfrazó como que no, era por demostrar la mala seguridad que había el día de la boda. Yo, mi opinión, es que se me hacía en la tele. Ese es lo que te digo, que son unas ganas de coger protagonismo y de dar el cante, pero bueno, te puedes quedar con esas dos cosas. ¿Qué lo hizo por dar el cante? Sí, que evidenció la mala seguridad también, que se te cuela un tío solo porque lleva un disfraz, bueno, un disfraz, entiéndeme, es uniforme, de verdad, pero vamos, pero que a todos los efectos a fin de cuentas, un tío con uniforme y unas medallas o lo que sea podía haber estado también 10 minutos, que se colara ahí dentro, entonces, uff, pues es complicado. De hecho, a lo mejor, si lo hubiera hecho alguien que no fuera conocido como si lo era él para los de allí, pues a lo mejor incluso se podría haber quedado más, quién sabe, quién sabe. Pero, si hay un medio de comunicación que desprecia a la familia real históricamente, es TV3, donde ya estaba por ahí el señor Tony Albá, que siempre ha aprovechado su parecido físico con Juan Carlos de Borbón para hacer sus gags. La noticia es, ¿Qué, qué, qué, qué? Es que... ¿Qué? Soy... ¿Eres qué? Soy republicana. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es campechano? Sí, sí, sí. Ajá. Todos somos campechanos como nuestros ciudadanos. ¡Yo came! ¡Yo came! ¡Yo came! ¡Yo came! Y tú, y tú, y tú, y yo... ¡Use campechano! Son lo que le falo, ¡Aquí eres burra, la 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 la! ¡Eres campechano! Son lo que te afalo, ¡Mete a neumudar! ¡Aquí eres campechano! ¡Sin todo la mano! ¿Puáque eres campechano? ¿No fue obran hermano? ¡Puáque eres campechano! ¡Campechano! Campechano. Papá, dime hijo, dime, dime. Creo que no ha dicho campechano. ¿Ah, no? ¿Qué ha dicho? Republicana. ¿Republicana? Pero es que te lo he bailado. Pero este, quien quiso conseguir hacerse famoso en ese momento, en la boda real, que dice que respetaba mucho la monarquía, pero es bastante poco creíble, fue un señor que decidía llamarse don Leandro de Borbón y que entonces empezó a pasearse por todas las televisiones coincidiendo con la boda. Yo soy familia, pero no soy íntimo. ¿Por qué crees que no han invitado? Yo, dada lo que soy en este momento, hubiera quitado protagonismo a los contrayentes. ¿No molesta un poquito? No molestarme nada, pero tú sabes lo que es eso. Ya le veis a ella. ¿Cuántos kilos habrá perdido? Pobrecita, es que a ella me la han destrozado. Yo estoy deseando que se casen y que vayan a disfrutar y que coja peso. Brindo por los príncipes de Asturias que con este matrimonio ha quedado resuelta la inquietud que tenía España. Por España y por la monarquía. Seguro que no hay ningún tipo de maldad en nada de lo que ha dicho. Ya hemos abril dado y todo, ¿no? ¿Quién puede pensar que hay alguna intencionalidad negativa en nada? Este tío, bueno, es que igual que siempre me fascinó y me horrorizó por partes iguales ese bigote y esa barba, ¿qué tenía que aportar realmente? Quiero decir, ¿dió alguna vez algún dato interesante más allá de, ah, es que son tontos, es que son no sé qué? De una crítica que puede hacer cualquier tío en la calle. Se supone que este señor decía ser hijo del rey Alfonso XIII, es decir, el padre del padre del rey, pero él consideraba que tenía que ser tratado como su Alteza Real. Soy Leandro Alfonso de Borbón Ruiz, Austria, infante de España, hijo de su majestad, el rey Alfonso XIII, mi augusto padre. Y todo el que me pretende llamar don o cosas de ese estilo, nada más que por rebajarme, aunque sean de la misma casa real, esos están obrando conmigo con falta de protocolo y de educación. O sea, yo que llamo de don a todo el mundo, si llamo a don Leandro lo hago mal, porque tengo que decir su Alteza Real Leandro. Yo soy Alteza porque soy hijo de rey. No todos pueden decir lo mismo. Ahora va a decir algo que... ¿Sabes por qué dicen otros pueden decir lo mismo? Porque en teoría el padre del rey Juan Carlos no fue rey. No fue Alfonso de Borbón. Claro, claro. Ahora va a decir una frase que te va a encantar. Yo lo que estoy deseando es precisamente que se me conceda un alto honor, que es el de tener el toison de oro, que me corresponde por ser hijo de mi padre. Me llamaban solamente bastardo, con el concepto erróneo que la gente tiene de lo que es el bastardo. Porque el bastardo no es hijo de mala madre, es precisamente un hijo de rey. Luego, no es hijo de mala madre, sino que es hijo de buen padre. El rey estoy seguro de que no ha ido buscando nunca a ninguna señora para dejarla embarazada. Generalmente habrán sido la señora la que les habrán dicho, disfruto de mí como quieras. Seguro que este último comentario te ha encantado. Pero es que este hombre... Esa te dice una decisión española, ¿eh? Era la decisión española de la época del gobierno del señor Zapatero, que teóricamente es la que en teoría más se suele respetar a la jefatura del Estado en este país. Es que la paradoja de este tío es que iba como de un tío noble, alguien de la realeza, pero no era más que un fricazo. O es la sensación que he tenido siempre, que es un completo friki. Y al final, los comentarios que suenan es del típico chismoso antirrey, que dice lo de, ah, se acuestan con tías, las mujeres le buscan, no sé qué, tal. Ese rollo. Y mientras tanto te habla del toison de oro, que yo no voy a hablar... Porque como el rey Alfonso XIII tendría alguna historia con su señora madre, pues que eso, de todos modos... Pero viene y dice que a mí no me llamen dedón, que me llamen su alteza, pero ¿quién te crees? O sea, es que es lo que te digo al final, lo que quieres es como un friki. Príncipe heredero, tener un título, no depende de ser hijo de, sino ser hijo reconocido de, y el reconocimiento lo hace el parlamento. Cuando estemos ganando esto, es cuando la jefatura, la doña Leonor, jure como princesa heredera del trono español. Y si se descubre que don Felipe tuvo un hijo antes, un hijo secreto, entonces ella rey... No, no es la que ha sido reconocida, hija legítima, y ha tomado posesión en el parlamento. Por eso cuando Leandro empiece a decir ahora, el señor Lecchio va a aludir al decreto donde dice que es únicamente el que sea reconocido por tal por el parlamento. Su alteza de Andor Alfonso de Borbón, Ruiz, Austria. Yo también, espero que ya no lo se acerte, vamos a entender, doña Lelic. Es que yo estoy harto de escuchar tonterías, que el alto del registro civil en ningún momento le reconoce como hijo de Alfonso XIII. No, 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 ni, no. que sobrada para correrse una juerga y beneficiarse de alguna cabaretera en absoluto le corresponde el título de infante de españa los hijos del rey son infantes a mí me hace gracia que le hable el equio del forro de los cojones a su alteza real don leandro de borbón y austria tienes aquí al noble a este noble a este hombre que le falta el báculo y tienes aquí me parece tan surrealista la escena de verdad que me da incluso pena este su alteza don leandro de borbón me da me da incluso pena porque dijo no sé es que se lo creerá y todo sabes te antigo que yo creo que le pasaron mucho las televisiones yo creo que dejaron de hacerlo cuando supieron sus opiniones políticas que quizá eran más peligrosas usted ha dicho que ha vivido muy bien con la paz que daba el franquismo no cree que eso puede ir a mucha gente porque claro la gente que ha vivido el franquismo si no eras del banco del bando de franco la gente no vivía también vamos a pertenecer unas cositas muy claras franco es el único general en el mundo que ha conseguido vencer en guerra al comunismo franco mantuvo neutral a españa en la segunda guerra mundial que los españoles desagradecidos todavía no han hecho el homenaje debido de españa la octava potencia del mundo leandro vamos a cambiar de tema radicalmente el ex juez de la audiencia se puede investigar los crímenes del franquismo a usted parece que esta actitud realmente elimina divisiones entre los españoles es que hay una cosa muy clara que no existen los crímenes del franquismo en la sección de apm es maravillosa eso se ha cogido de apm de inter economía fue la entrevista y en apm le han hecho el montaje con reacciones hipotéticas del público viendo la entrevista yo creo que esto tuvo algo que ver con que el señor leandro dejara de aparecer un poco por la televisión y quizá esta opinión política que tenía sólo que no influía nada en la opinión que podía tener de don juan carlos si faltó decir traidor al caudillo el tema es que le escuchan y le dejan hablar en otros casos de economía es verdad que es entre economía vale 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 vamos a hablar de nuestra protagonista que es el nacimiento de la infanta leonor que nace en noviembre del año 2005 aproximadamente en el periodo de tiempo que uno puede calcular después de la boda la boda 2004 hace de honor en el año 2005 y los medios se vuelcan en informar de esto en aquel momento si es un tema de crónica social y además que genera mucha audiencia a ver todo lo que tenga que ver con ese tipo de nacimientos y tal como nos comentaba la reina ni siquiera se ha desmayado no hubiera sido capaz de estar fíjate yo siempre lo he dicho yo no estuve en la presente en los nacimientos este no sabes quién es malo jiménez el poli de la uno no sé si tienes fichado este era policía de verdad bueno es policía de verdad no deja de ser longster pero ha decidido que le gustaba más la tele y yo creo que la última etapa se dedicó era una buena hace buen tánden con inés ballestere no sé qué fue el después de eso tiene una revista llamada así son las cosas pero no sé que hago un intento de hacer el caso hace mucho que no le veo pero no me parece que le dirá mal en pantalla tú lo viste alguna vez algún día hablamos de él un día dejamos la sección hablamos de manolo jiménez y bienes ballestere en la misma pieza no hubiera sido capaz de estar fíjate yo no estuve en la presente en los nacimientos de mis hijas y de esto yo no puedo hablar pero sí es que realmente yo me parece que es un momento fíjate de sufrimiento extremo y de amor supremo te cuento entiendo que está intentando ser elogiosos porque han dicho que el rey felipe estuvo perdón el príncipe felipe entonces estuvo presente cuando nació su hijo por cesárea ha dicho manolo jiménez que es algo muy duro y que él no fue capaz de estar con con sus hijos dado que tú tienes dos puedes aportar en esta cosa en la que yo no puedo aportar nada pero como me voy a perder eso por dios un monje del monasterio de piedra no hay monje de piedra pero es pero vamos a ver como te yo no concibo que alguien se quiera perder eso o sea es un momento único en tu vida como te vas a perder nacimiento tú estás adelante cuando nacieron tus hijos creo que creo que es decir el el padre de los hijos de mi hermana si también estuvo delante pero manolo jiménez ha dicho que no que era demasiado duro porque no quería ver sufrir a su mujer si mejor que sufra ella sola no con un montón de desconocidos y verdad es la era la mejor opción la mejor idea seguro era un plan sin fisuras a mí lo que me hace gracia es que diga la otra lo de aunque fue por cesárea ni siquiera se ha desmayado no te tienes por qué desmayar cuando te no sé mi mujer no fue por cesárea ninguno de los dos niños pero qué vergüenza qué poco subito eres es como que es tan buena que ni siquiera se ha desmayado por cesárea y yo bueno pues como tantas otras mujeres que no se han desmayado con la a todos por favor venga le han pedido a la gente que cante a la nueva nacida por cesárea por favor ya sé que sin falta pero me está la princesa y además va a ser princesa en el momento de grabar esto ya sea la princesa es curioso debe ser un buen augurio pero el hecho es que la lluvia ha acompañado los grandes momentos en la vida de la princesa leticia y la boda con el príncipe sí jense como caía como jarreaba directamente esta madrugada también llovía el pasado 18 de octubre la última vez que vimos a la princesa de asturias claro que la imagen que todos recordamos muy nítidamente es la imagen del día de su boda no sé esta pareja que tiene con la lluvia se juraron amor eterno bajo la lluvia y su primer niño ha nacido también bajo la lluvia claro estamos en 2005 se me acampó ya está en antena 3 y ya sí está las mañanas de anarrosa en tele 5 a mí la escena de la plebe cantando me ha parecido espantosa te lo digo hombre no te parece bonito que la gente ya a mí si me pillan por la calle también lo ha cantado por favor y canté algo a la recién nacida princesita que lo hubieras cantado lo hubieras cantado yo que le voy a decir señora por favor no no voy a hacer el ridículo en televisión para cantarle a una niña que no conozco de nada o sea vamos bueno que poco respeto tienes a la institución de la familia si no es respeto es que me parece lo siento mucho de verdad que nos queda escuchar a la señora campos que tenía el tertuliano estrella que era el señor peña fiel suele estar siempre donde las empresas para que las que trabaja le permiten estar la casa decide hacer la programación infantil porque no creemos nos creemos lo que nos dice la casa real después ocurre eso y ahí como en este caso se encuentra en un lugar donde prácticamente era imposible llegar a la hora de programa le ha jorobado que la señora campos la señora rosa quintana hizo una conexión en directo y ella no le dio tiempo y anunció después de la rosa que había nacido la princesa leonor bueno es que no hemos contado que el señor peña fiel que según dice siempre ha sido antimonárquico pero curiosamente se empezó a notar de cara al público sobre todo cuando entró en escena en la ecuación doña leticia ortiz estamos solos le dice y el príncipe y el médico es que ni siquiera la madre mire en los nacimientos de todas las infantas y reina presenta toda la madre más cuando la madre es enfermera no estaba en un listo de justicia como notario mayor que el reino es que nadie daba la impresión de que se había parido en un hospital de la seguridad social vamos a ver por primera vez a quién será la futura reina de españa está mejor de frente que de perfil hay que decir sobre todo que lo que decía jaime peña el perfil está más fea que de frente así así recibieron a la señora de honor en antena 3 la reina de las mañanas de amateurs a campos con con el rencor de haber puesto el club megatrix y no haber aparecido cuando tienen que haber aparecido te das cuenta bueno pues algunos niños ese día veríamos bola de dragón tranquilamente en vez de estar comiéndonos esto que no sé ni por dónde empezar vamos a ver sí todos los bebés son feos sí incluso mis hijos mis maravillosos y guapísimos hijos eran feos todos creo que han sido han sido yo lo que he visto son bastante monos tus dos hijos no te quejarás sí sí no me puedo quejar han salido claramente a mí pero pero no se puede decir jamás que un bebés feo y menos en televisión qué le dijo qué ha dicho que parecía una felpa que tenía que tiene una señora cabeza pero qué clase de comentario son ellos por favor a quién se le ocurre y luego y luego lo que dice Peñafiel mira te lo digo eso de no y no solo la madre que es enfermera pero vamos a ver pero vamos a ver esto qué va a ser como cuando venía una obra a mi casa a hacer una obra y mi padre estaba ahí mirando y diciendo a los obreros cómo tenían que trabajar no qué va a hacer la reina que es enfermera si es verdad porque porque los profesionales no van a saber y va a tener que venir la reina y decir apartad que soy enfermera y yo os voy a decir cómo se hace este tío de verdad te lo digo mira te lo digo en serio cuando vas cuando tu mujer va a dar a luz cuando vas a tener un hijo lo que quieres es estar tu mujer y tú solos lo último que yo quiero es que esté ahí mi suegra a mí lo mejor de que mi primer hijo naciera en la pandemia es que no puedo venir nadie a visitarnos y fue maravilloso pues es verdad porque porque nadie nos tocaba las narices bueno y esa frase también tendencia afortunada parece que ha aparecido en una clínica de la seguridad social pues le voy a decir una cosa al señor Peñafiel yo he tenido dos hijos uno por la privada y otro por la pública el señor Peñafiel que es aludir a un tema de que estén siendo hijos que es que ha tenido una hija la ley de sucesión en España todavía a día de hoy fija que si nace un hijo el hijo tiene preferencia como heredero que la hija y si no hay hijos cuando es reina la hija pero si hubiera habido y claro había nacido una hija eso quiere decir que si había un segundo hijo el hijo hubiera sido heredero y no Leonor y eso Peñafiel no le iba a dejar escapar a hacer un comentario muy malévolo de que recordar que el príncipe Felipe no es el hermano mayor en su generación que yo creo que a veces debe preguntar por qué Leonor sí y por qué yo no esta chica maldicemos que acaba de nacer Leonor cuando hace este comentario el drama de la infante Elena que yo creo que a veces debe preguntar por qué Leonor sí y por qué yo no esta chica que es la primoguita la desplazan la quitan de en medio con aquella constitución tan machista bueno y no un gran príncipe pero cuando el príncipe nace no hay nada no hay nada hay un príncipe formado para ser rey estupendo y doña Elena que esto te lo planteas tú mucho más que doña Elena es una realidad ella no solamente esta chica le ha quitado el puesto que ella podía haber tenido sino que la ha echado hacia abajo hacia abajo se lo quitó el formado se lo quitó la situación déjame ver raro pero creo que comentar esto el día que ha nacido Leonor es digo yo creo que hay un poco de mala idea que quieres que te diga y dices está haciendo una referencia a Hamlet bueno y evidentemente y por supuesto ya al rey león que el rey león sabes que es el Hamlet de los leones pues está haciendo una referencia a Hamlet total de el tío que no hereda en cambio Hamlet sí y entonces le quiere matar básicamente pues esto es lo mismo al final esto que quiere convertir a la infantelena en Scar o que es esto de verdad en serio así que se peleen y tal no entiendo busca la evolución de la infanta en cuestión no sé si hubiera sido muy feliz a ver gracias te digo una cosa posiblemente si la ley no hubiera sido machista ahora tendríamos un problema en España porque tendríamos y ahora hubiera sido rey que hubiera sido algo muy interesante ¿te imaginas? a ver bueno pues ya ves y el herrero sería ¿cómo se llama? sería Froilán todos son ventajas ¿verdad? bueno si hay alguien que hizo comentarios sin ningún tipo de mala idea fueron los informativos de TV3 que el día que nace la infanta Leonor hacen este comentario eso ¿cuál costa? ay Josep avui podem dir que tots som una mica padrins eh perquè aquesta mona la pagarem entre tots la infanta eh eh podemos ser dos padrins eh porque como la pagamos entre todos nascuta a la clínica privada un centre que compta amb la tecnologia més moderna per assistir parts i també amb sales especials tipus suites per atendre les parelles més benestants és el cas de la parella del príncep i de Leticia o la dels Beckham que també van tenir el seu fill allà es calcula que l'atenció a l'embaràs de la princesa i el Part ha costat una mica més de 6.000 euros que es paguen amb càrrec els pressupostos generals de l'Estat o sigui que paguem entre tots en guany la partida per la Casa Reial ha augmentat el 15% i supera els 8 milions d'euros no me parece mal que lo digan eh pero si quiere que me crea que he de cica solamente eh catalanes recordad eh esto es 6.000 euros que es lo que hemos visto que pagó es ver lo que pagaron los Beckham y decir bueno pues si los Beckham pagaron esto pues sabemos que ha sido lo mismo fuera crear la zona de seguridad del Hospital Ruber seguramente no pongo a la cifra pero me cuesta pensar que no haya cierta intencionalidad en soltar el dato a ver tienen razón pero tú sabes que yo no soy monárquico pero me parece un poco falta de respeto en este momento que no tienen por qué respetar a la monarquía pues tampoco pero cállate o sea falta de clase diría en este caso no es la primera cosa que 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 la monarquía paga de nuestro dinero no es la primera ni será la la última ya paga una boda ya se pagan todos los viajes todo lo que hacen da igual lo que sea entonces soltarlo este día es que no sé me me incomoda que quieres que te diga que te digo que sí que tienes razón que lo vamos entre todos pero que ya lo sabemos que no hace falta remarcarlo tanto sabes es un poco te digo que esto un poco fuera de lugar y me parece de poca clase porque lo remarcan demasiado y repito ya lo sabemos no hace falta remarcarlo porque lo sabemos de sobra espero que suceda primero aquí con toda la familia a la hora de un acontecimiento de dos familias a ver a quienes invitamos es decir hubo un problema de reunión ¿cuántos de tu parte? ¿cuántos de la mía? la familia Ortiz Rodríguez hubo 16 miembros si estaban todos estaban todos después de los borbones hubo 16 fíjate que equilibrio a un lado estaba la familia borró la familia real y enfrente estaba la familia Ortiz Rodríguez casolano juntos pero no repueltos hay una cosa interesante que ocurrió en aquella época que es interesante que es que el mundo tenía un suplemento que se llamaba Magazine y quiso especular a cómo sería de mayor ese bebé que acababa de nacer entonces hicieron un retrato robot en aquel año de su nacimiento que recordemos en el 2005 vamos a ver si aceptó o no a ver lo ponemos aquí en grande un retrato robot de cómo iba a ser cómo iba a ser Leonora los 18 es decir en el momento de nacer que bueno hicieron un retrato robot de Magazine de cómo la veían si es un tipo de cosas que los hemotristas guardamos pues únicamente para enseñar el momento maravilloso que bueno así es como decían que sería ella ¿qué tal? a ver no no pero que esta es la imagen de que decía Magazine como sería Leonora los 18 años y quería poner la última portada de hola donde sale como es ahora nos acordamos así es como está ahora tiene cierto parecido ¿eh? se puede decir ¿no te parece? cierto la boca nada se parece nada y la nariz es como la del padre pero bueno sin más es que hay que rellenar esto es como cuando hacían las fotos esas de así fue Jesucristo y enseña una foto de un tío que dice sí puede ser así o no a mí lo que me hace gracia es que juegan a especular dicen como fuera el titular de su toma de su jura dicen hoy el 31 de octubre de 2023 que es en teoría el día que se está subiendo este vídeo la heredera de trono celebra su mayoría de edad a ver está bien está bien sigue sigue reyes presiden los actos junto a su valido el primer ministro Ruiz Gallardón y España es una confederación de 365 comarcas autónomas es lo que entonces decían en el año 2005 que sería España se ha integrado con Portugal mira hubiera sido maravilloso para ganar otra vez el mundial con Cristiano Ronaldo la verdad sí en fin así fue como lo plantearon estos señores pero ocurrió lo siguiente que pasó después de eso es que nació otra nació el año siguiente en 2006 nació Sofía que fue la única y ya bueno ya de hecho cuando se quedó embarazada no no gustó no gustó ya no estaba Maratresa Campos porque ya había caído las mañanas pero Peña Fiel todo el mundo lo quería porque básicamente era guay tener a un tío poniendo a parir a la familia real y entonces el hecho de que se quedara embarazado de la princesa Sofía no le gustó no le debieron haber pedido permiso a él para el tema este embarazo me parece una frivolidad es decir el tema no está el horno no está el horno constitucional no está como para que haya otro embarazo cuando las pelotas de la constitución están en el tejado y ahí nadie se atreve a meterle mano partiendo de la base que este embarazo me parece una frivolidad lo tengo que decir estando como está el país estando como está el tema de la constitución yo creo que este embarazo tiene cierta frivolidad Jaime Peña Fiel buenas tardes buenas tardes Jairo buenas tardes señores y señores un embarazo lo primero que hay que hacer es felicitar a los padres y a los abuelos una vez dicho esto me parece a mí este embarazo es inoportuno este embarazo yo creo que tiene cierta cierta frivolidad bueno creo que no le gustó que se quedara embarazado por segunda vez Leticia Ortiz de la que es la infanticía esto es un claro error de la Casa Real por no contratar a Peña Fiel y ponerle una silla un taburete en el dormitorio de Felipe y Leticia para que no copulen y por lo tanto no se quede ya embarazada lamentable quiero decir igual que es horrible hablar de que un niño feo o guapo bueno guapo sí pero feo que tiene a la cabeza una señora cabeza o cualquier cosa de estas es feo también cuando alguien se ha quedado embarazada decir no no es el momento no te tienes que quedar embarazada o sea eso para una embarazada fuera de bromas es muy desagradable escucharlo sinceramente entonces que no puedes tenerlo porque es frívolo porque la constitución no se que ay mira macho pues se cambia ya está si no es tan fácil cambiar la constitución bien lo sabemos ya que no es tan fácil pero me da igual pues bueno pues ya tenemos más salseo pues ojalá hubiera salido un niño y a ver que pasa a ver que se hace me da igual que más da ese va a ser el problema ay que no sabemos si puede ser una mujer o un niño y no sabemos quién puede gobernar y qué contiene la ley en mi opinión se llegan a hacer un niño y en aquel momento se hubieran hecho un cambio express de ese artículo porque creo que en ese momento en ese momento se podía hacer ahora no esta es una monarquía quizá que necesita todavía algunos retoques legales hoy en el periódico que usted creó y que usted inspira la razón se va un paso más allá un paso más allá que yo considero que es muy interesante y muy polémico usted ustedes en su periódico proclaman la necesidad o la conveniencia de modificar la constitución en un punto muy concreto de manera tal que el heredero el primer el primogénito de la de la pareja real del heredero sea quien tenga el derecho a la sucesión en el trono sea mujer u hombre ahora ha llegado el momento en que hay que resolver pero ¿por qué todos los programas incluyendo programas modernos como el de Eva H querían tener a Peña Fiera el señor mayor para que pusiera para ir a la casa real pero bueno vamos al lío Jaime porque yo el bautizo es el sábado el bautizo de Doña de Honor y ¿por qué Doña de Honor? si es una niña ah o sea que no es Doña no no es una niña además es una niña nieta el séptimo nieto de los reyes la hija de sus papás y nada más esto va a ser un bautizo mira se va a dar la categoría aunque la niña no tiene ninguna porque simplemente es el séptimo nieto pero es el segundo en la línea de expresión era el trono y para que yo de que un día si la monarquía existe dentro de 40 años y España existe como nación a lo mejor podía ser reina yo lo dudo yo lo dudo porque el mundo gira mucho muy desprisa es como la que reina en su culita que con eso tiene bastante esto insisto lo decía cuando la pobre Leonor estaba en su primera comunión y digo primero me hace gracia porque claro ya sé que el señor Peña Fiel presume mucho de no soy monarquía o de especia de monarquía pero alguien que da tantas lecciones de protocolo a todo el mundo de cómo tiene ponerse posición sabe que el Leonor no es solo la séptima nieta de los reyes es una pobre menospreciar la princesa heredera al trono con lo cual incluso aunque no creas en ello no sé no tienes un poco de respeto protocolario aunque no sea más que por los cuatro monárquicos que podamos quedar porque es una forma es una forma de despreciarla y ya está es que ni a Pablo Iglesias le he escuchado decir que reina en su cunita porque digo es que como dices tú ahí tiene que ser un tema que yo creo no es ideológico es algún desaire él por lo que sea y debe sentirse desairado como algo hicieron y no lo perdonó como ya hicieron casarse con una plebella eso es lo que hizo Felipe por eso no reconoce todo lo que tenga que ver de este matrimonio y todo eso si el problema de todo para él es Letizia Ortiz ya está pero fíjate que yo creo que si Letizia Ortiz en ese momento queda con él a comer Don Jaime enséñame usted cómo ser una buena reina y debió esperar algo así como no a Peñacer igualmente le invitaban a los programas porque te lo preguntabas antes precisamente porque era camorrista y porque siendo una porque no era como si tú invitas a Willy Toledo a hablar de Eleonor o de tal que lo que te vas a lanzar son exabruptos e insultos lo que sea ese es un tío que parece que está como muy ligado a la Casa Real pero de algún modo pues te lo comenta como todo de una forma más cercana y para mal y no se calle entonces le traen ahí va H que ya sabemos también de qué pie cojea exactamente pues lo traen para controlar y no decir ay no, no lo puedo llamar Doña ay ¿cómo le llamo? no sé qué y tal y el otro claro, claro, claro a mí la entrevista a la Tárrega que era el oye qué bonitas cientos hacían en aquella época en la Antena 3 ¿no? como esto un poco caduca me parece casi más de los 90 mal aquí no se preocuparía esto ah bueno porque hicieron estas cosas de vamos a ver el resultado final muy parecida es muy parecida pero tiene la Oya Leonor mira, lo mismo que hicieron los de Magazine con Sofía lo han hecho estos con la otra como no tienen aún fotos vamos a reconstruirla y ahí está ahí está sería mucho más este es el rostro de Sofía según que no es el rostro es lo que han creado más delgamos mucho más delgamos más delgamos con el muy parecida a la hermana pero con la nariz un poquitín más alargada con los labios también más alargados y los ojos un poquitín más longitudinales y el pelo pero en base a qué sería igual en base a qué es por qué o sea, quién eres los guisantes de Mendel o qué este tío sería igual de verdad es que con una suficiencia pero molaban estas tertulias porque porque rellenaban mesas no había tanto periodista político eran todos periodistas digamos y ya comentando cosas por ejemplo antes de que saber que se llamaba Leonor perdón, Leonor Sofía en Dolce V también está haciendo un debate a veces adivinaban el nombre ¿cuál es el nombre que nuestros probadores quieren que va a ser elegido? pues se lo van a decir ya mismo después de que lo diga Sofía María de Mercedes ¿o le llamaría Santiago? María del Carmen como la abuela la abuela Mencho está mucho Jimena y me gusta Isabel Fía está muy bien pero no creo que vaya a ser así lo que me da rabia es que aquí ha acertado el señor Peñafiel por lo que veo porque si le ha hecho bien que alguien dijera Jessica o algo de eso pero lo que sí recordaba es que ella por los risos lo hubiera dicho sinceramente ¿eh? que ella por los risos hubiera dicho un nombre de esos o Jennifer o tal pero no María de las Mercedes a favor pero para mí por lo que quedó y ya el último que pongo del día que nació Sofía es el especial que hizo la 1 con la señora Aní Gartiburu que tuvo a dos tertulianos como don Fernando Ónega amigo personal del rey Juan Carlos como don Luis Mariansón que no creo que sea amigo personal del rey Juan Carlos pero presume ser embajador oficial de la monarquía española pero ese día parecía tener más entusiasmo en ejercer de la otra gran afición que tiene Luis Mariansón Luis Mariansón muy buenos días muchas gracias por venir ¿cómo estamos? muy bien vosotros aquí veo que es tu ternamente muy bien muy bien y a mi izquierda tengo a Fernando Onega que también seguro que va a tener mucho que contar y nos vais a ayudar un poco a descubrir parte de lo que ha sido el nacimiento de esta niña Fernando no va a ser muy fácil que contestemos porque te das cuenta que esta niña tiene la cara llena de ojos azules lo que yo destacaría de la niña la protagonista de Sofía es su nombre y estamos viendo en pantalla un método que se está utilizando ya muy habitualmente y que es muy práctico para todos los que trabajan en el mundo de la comunicación y la prensa porque es rápido porque es eficaz y porque de alguna forma la veracidad a la noticia ¿verdad? a mí la veracidad de la noticia me parece cuando tú hablo yo me creo todo lo que dices Jesús escucha tengo de cuantas flores me están echando vengo aquí como de paso a ti no te pasa a lo mismo Fernando yo lo digo a Omar y me lo creo todo bueno que os voy a decir que ha sido un placer estar con vosotros caballeros que yo repito cuando sea o sea que la invitación está abierta Luis María que es de echar muchas flores yo no me voy a rimar mucho de él de vez en cuando porque oye una como que se anita caballeros oye pero Fernando se suma todas las cosas positivas que yo he dicho sobre ti sí y que son la décima parte de lo que tú en realidad te merecerías tú sabes Luis María que estás en directo y me hacen encerrar las luces para yo ponerme roja pero no señor como nos has invitado a no sé qué pero yo acepto la invitación de entrada a un debate sobre cómo se va a afrontar esto de la familia real en todas las sociedades mayoras sería bonito ¿vale? pero eso es un debate inventado porque no existe ese debate a nadie le interesa en estos momentos ¿cómo que no? la forma de estado a la gente le interesa la inmigración y le interesa la seguridad ciudadana le interesa el terrorismo y el trabajo pero la forma de estado eso no le interesa nada más que a Fernando Aúnega y a mí qué violencia he pasado de verdad si le sigue tirando un poco dice te haces un trío con Fernando y conmigo o sea no sé en serio y solo en la escena ya me horroriza pero ese final ese final ¿te das cuenta que está por encima del bien y el mal este tío siempre? Luis María dice lo que le da la gana le está todo haciendo la pelota eres guapísima ya estás lo mejor no sé qué si con lo que dices me importa la mierda vamos a hablar de lo guapa que eres las cosas que importan es la inmigración y tal esto solo nos importa a nosotros que somos así pero ya está pero no importa a la gente es ir a un programa en fin pero como ya son las 12 creo que es bueno dejarla no, no, no venga vamos a terminar pero hay que explicar que el Martín era la otra hermana es decir ya contamos aquí un poco la tragedia de la primera Erika la tragedia de la Erika Ortiz que se quitó la vida a principios del año 2007 que seguramente fue algo que marcó mucho a la familia Ortiz Rocasolano tengo que decir que otra cosa es que aquí lo comentamos que hubo es que ya sé que poner este tipo de imágenes son curiosas pero es que no no puedo evitarlo primero porque contamos de acuerdo de Dragó y tal pero hay cosas que no incluso algún comentario que ha hecho el señor Peña Fil que me parecía un poco un poco extraño pero por ejemplo fíjate lo que hizo TNT el mismo día que se acaba de conocer que había muerto la hermana de la entonces esta persona vamos viendo las imágenes de ese coche que llegaba a las 5 y 20 minutos de la tarde hasta el Instituto Anatómico Forense con los restos mortales de Erika Ortiz Rocasolano son las primeras imágenes que nos han llegado de esta tarde seguramente si hubiera sido fotógrafo lo hubiera hecho aquí lo de Álvaro Peña pero como creo que he visto me impacta lo de mira hemos conseguido la foto de cómo con los restos mortales ¿qué interés tiene la foto del coche? ¿qué interés tiene la foto del coche? lo digo en serio ¿qué interés tiene la foto del coche? o sea es morbo llévate ahí a alguien a informar para dar contexto si quieres pero ya está pero en la foto del coche bueno pero lo que no supera a nadie bueno primero hay cosas que son muy desafortunadas por ejemplo Jaime Cantizano sabes que en donde estás corazón era muy habitual que cuando tienes a un invitado estás hablando ya del que viene después y entonces la cámara enfoca al invitado que viene después mientras estás hablando de un tema anterior seguro que el realizador que hay un realizador cuando está hablando del tema de Erika Ortiz era bueno tener este plano de cámara muchos se han acordado en estas horas de de una pequeña la hija de de Erika muchos se preguntan ¿cómo se le explica a una hija esto que ha ocurrido? ¿cómo se le explica a una hija que su madre ya ya no está? ¿quién era por cierto? no me acuerdo pues sería la que viniera después no sé sería la última que habría tenido alguna relación con Cayetano Martínez de Irujo o algo así pero dice vamos a ver está diciendo algo muy bestia que es reflexionando Erika Ortiz tendría una hija pues a ver cómo se lo dice que es verdad no sé si yo me hubiera atrevido a comentarlo claro que dices que cuando alguien se quita la vida dices ¿cómo se dice a sus hijos? pero no sé si es algo como para compartirlo con la audiencia pero desde luego si se va a compartir no es un plano cerrado lo que toca hacer y no sacando eso es porque no se llama la cara porque era un cebo decir ¿quién será la mujer que entrevistamos hoy? tal pero dices pero puede ser superado esto es Antena 3 pero dime si puede superarse y ya sé que verán que a lo mejor no iría a ponerlo pero dime si puede superarse lo que hizo Telecinco hacer la cobertura de la muerte de Erika Ortiz creo que define es superable Luis, gracias temprano nos pide paso desde el domicilio de soltera de Erika Ortiz donde se ha encontrado el cuerpo de Erika Luis, adelante hace escasos 20 segundos acaba de salir aquí el coche de la empresa funeraria que lleva 26 minutos dentro y donde suponemos que dentro se encontraban los restos mortales de doña Erika Ortiz también se ha personado otro coche de la Policía Nacional en este momento ya son tres coches lo que pasa es que no hemos podido ver absolutamente nada ya que el coche de la empresa funeraria está totalmente con los cristales tintados o sea que no hemos podido ver exactamente si realmente los padres de Erika Ortiz iban dentro dime si se puede mejorar esto o sea yo no pero que hace donde está donde se ha colocado lo mejor de un colegio como va a hacer la cobertura se le acerca a la casa supongo de Erika Ortiz pero como va a hacer la cobertura sobre la muerte de Erika Ortiz con un colegio de niños detrás búscate un plano donde no te pueda aparecer nadie detrás o lo que sea pero todos esos niños horrible horrible espantoso 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 en fin no sé y claro y él mandando callar pero que esperas por favor en ese momento en 4 el canal de Erika Ortiz que aún existía las maneras las dirigía de una concha García Campoy y luego hacía un programa por la tarde Ana García Señeriz y Bersiz Aguirre y presumieron de contar con alguien que decía que conocía a la señora Erika Ortiz pero lo que no me recordaba es en qué nivel la conocía como para pasearse por todos los programas de Erika Ortiz pues dijo suele ser un programa que pasa por todos otra persona sabemos que tenemos muchas una relación con ella que se llama Marilé Zaera está con nosotros al teléfono Marilé ¿cómo estás? Marilé estoy impresionada Marilé porque tú has estado trabajando con Erika tú has tenido una relación muy próxima con ella que yo hice la presentación de la revista que ella era la directora de comunicación y fue ella que me contrató a mí y tuvimos una relación muy cercana durante casi dos meses estoy muy alterada la verdad que voy a hablar con vosotros y con nadie era una mujer tremendamente sensible y enamorada de su marido supongo que los desenlaces de las separaciones son dolorosas siempre y no sé la verdad que últimamente no había hablado con ella para poderse decir Yo no quisiera ser Borde pero si no quiero entender más ha dicho que coincidió en un trabajo con ella una revista que dirigió tal y trabajó con ella dos meses pero sí se hizo el paseo por todo su jecable Me parece asqueroso y despreciable está claro que mucha gente quiere ser famosa quiere salir en televisión quiere conseguir notoriedad pero aprovechar el suicidio de una persona para eso me parece repugnante y encima más cuando realmente no eres nada de Eric Ortiz Ayer es que por lo menos no pasó allí esa semana después desapareció o sea no es alguien que se quedó ya a vivir del cuento bueno no se quedó pero porque no porque no la llamaron si lo hubieran llamado seguramente se habría quedado o sea el tema es que lo que dice la conocía así tuve bastante relación ¿bastante? bueno es horrible asqueroso hay que decir que dentro del presidente de la prensa el señor González Urbaneja dijo que le parecía que los medios estaban pasando en cómo estaban tratando el tema de la muerte de Eric Ortiz se ha indicado a las carreras de televisión de este país quiero recordar que ayer las redacciones de los programas de televisión tenían mucha información mucha información desde primera hora de la mañana y en ningún momento abordamos esta cuestión a muchos de nuestros compañeros se les ha llamado sabandijas por estar dando información o por preguntar por cómo quieran de interés general y cuando digo interés general es que se ha demostrado en todas las portadas de los diarios el presidente de la asociación de la prensa ayer dice y además claramente denosta todos los programas de información rosa y acusa claramente de que en este tipo de programas no se trata la información de manera correcta yo me iba a decir como responsable de este programa bueno no me estoy para aludida por supuesto con nada de esto alguien que se considera representante de todos los periodistas haga calidad entre primero categoría de primera y categoría de segunda pues creo que el señor Urbaneja se está pasando tres pueblos que un representante de un gremio que habla así del gremio no está haciendo bien su trabajo te digo que no fue la única movida que tuvo Urbaneja cuando fue presidente de la sonda de la prensa sobre todo con los de Telecinco con los que bastuvo peleillas fue el que llegó a decir que Basile tenía que ser extrañado de España si intentar sentar cátedra dentro de esto y hablar de un periodismo de primera o de segunda por mucho que pueda tener razón en este caso siempre tienes las de perder y a mí ¿qué quieres que te diga? me parece que está fuera de lugar que no tienes que dar lecciones públicas a tus compañeros a tus colegas de trabajo te lo puedes callar puedes no estar de acuerdo pero ya está pero te lo callas eso a mí hacerlo público me parece fuera de lugar todo esto pasó en 2007 en 2008 es cuando Telma Ortiz pasará a la historia judicial por presentar la mayor demanda de la historia contra periodistas de este país hay que decir que había tenido un divorcio una separación y no le gustaba que le siguieran los medios Telma buenos días hola buenos días me imagino que debéis estar abrumados en familia estamos contentos de la noticia estamos felices de que mi hermana se case enamorada con el hombre al que quiere y estamos un poco colapsados con todo el interés que lógicamente ha suscitado todo este compromiso matrimonial ¿le puede afectar a usted de alguna manera tanta atención mediática? de momento no lo he vivido y espero que a mi vida y a la vida de mi familia nos cambie poco toda esta situación ¿conoce ya al príncipe Telma? sí ¿qué tal le cae? pues muy bien me cae muy bien gracias Telma muchas gracias a ustedes muchas gracias la hermana de doña Leticia que es una ciudadana más ante la ley y también si un policía le pone una multa bueno sin embargo Telma que había estacionado mal su coche robó a la policía que le retiran el castigo esto también lo suelen hacer otras personas en realidad Telma Ortiz es una mujer de armas tomar y si no miren esta auténtica demostración de carácter que la hermana de la princesa de Asturias protagoniza en plena calle pero ¿qué le ha llevado a perder los nervios de esta manera? pues ni más ni menos que una multa Telma ¿cómo te encuentras Telma? llamando bajo el argumento de que no se pudiera citarla ni publicar imágenes de ella a Televisión Española Antena 3 Televisión Soje Cable es decir el Canal 4 Gestivisión Tele 5 La Sexta también había sacado algo de ella Televisión Autónoma de Cala Valencia Canal No Tele Madrid Canal Sur Hachet que es el grupo propietario de 10 minutos y que me dices la agencia Corpa que es la agencia García Pelayo la revista Hola que en ese momento quien más trataba con respeto a la Casa Real el grupo RBA que son los dueños de lecturas y de semana F más J que son los dueños de la revista Eres que es la revista Pronto Z que es la revista Interview Europa Press la agencia de Europa Press el Confidencial el Confidencial Digital el Semanal Digital el Grupo Godó Agencia de Prensa Queen Internacional que no sé lo que es el Punto Prensa que no sé lo que es y Comunicado Real de Noticias que no sé quién es fue el macrojuicio contra todo el burrí de medios de comunicación lo cual por cierto es ideal para ser odiada supongo porque no se me ocurre cómo puedes conseguir caer peor a todo el mundo que demandando todos a la vez yo no sé si había influido lo de Erika a lo de Telma Bueno es una forma de que las hermanas de Letizia Ortiz cubren cierto protagonismo la verdad es que si te fijas a la Casa Real tampoco se le ha hecho nunca demasiado un seguimiento gigantesco más allá de el Marichalar de Turno de Ortangarín y todo esto pero a los allegados a no ser que quieran ser famosos como Leandro Borbón y todo esto pero Simoneta Gómez Acebo Oliva de Borbón ese tipo de gente que son borbones que están también por ahí no se les ha hecho tampoco nunca demasiado caso y en este caso una que son personajes totalmente anónimos que no deberían tampoco tener mucha relevancia se les empieza a meter en un saco en el que ellas no quieren estar y Letizia Ortiz yo lo entiendo perfectamente yo lo entiendo porque a ella le da igual ser odiada o ser querida ella no quiere salir y si el peaje que tiene que pagar es que en vez de quererla la odien le da igual va a seguir adelante entonces le entiendo perfectamente la verdad pero eso provocó que esa demanda masiva provocó que hubiera un montón de programas que se pusieran a hablar del tema con lo cual por lo menos a corto plazo provocar lo contrario no sé si tengo por aquí alguno de los y encima como bien sabrás perdió el juicio mira está aquí uno que se usa el poco el director de la agencia Corpa que es Álvaro García Pelayo que es el marido o fue marido de Ángela Portero y hermano de la otra García Pelayo y claro esta salía ahí yo creo una vez que le he puesto cara a este señor Álvaro García Pelayo Álvaro haznos una valoración de esta sentencia no entiendo el porqué de montar este lío cuando cuando Telma no ha estado ni acosada ni ha estado perseguida el periodista está detrás de una noticia que interesa a determinado sector de la prensa que es la prensa del corazón entonces ese señor para cubrir esa información igual que el señor que cubre información política está en los pasillos del congreso pues tendrá que estar donde puede preguntar a ese personaje además somos a lo mejor más periodistas que muchos que muchos que muchos que se no sé que han nacido en no sé qué colegio de periodistas es periodismo nosotros informamos como hace la gente su trabajo en el congreso o como hace la gente su trabajo en el campo de fútbol no se ve o no es acosar a un político que no quiere contestar por el pasillo te digo que no sé si lo tengo en otro lugar el trozo completo porque estaban en la mesa defendiendo a a Thelma Ortiz el actor este Pepe Sancho estaba en su momento defendiendo que es con quien más se peleó con este la otra agencia y tal y dice no te preocupes tú no nos interesas nada ya Pepe y tal le dijo hacia Pelayo incluso Pilar Rahola que dijo a ver si yo entiendo la progresión del auténtico periodismo donde defienden Pilar Rahola y Pepe Sancho y bueno tengo que volver a ver el momento en el que en el que creo que sé lo que quiere decir pero ahí le pasa como a mí que sea atavilla no quiere decir somos más periodistas que otros periodistas que eso va a ser muy normal y se le queda el bolet somos a lo mejor más periodistas que muchos que muchos que muchos que no sé que han nacido en parece como un globo que va a estallar en este colegio de periodistas Corfa sí que es decir me he considerado más periodistas que los del país y el mundo a los de Corpa pues muy bien me alegro que tengas tanta autoestima pero también te voy a decir una cosa estando a favor de que Tecmo Ortiz pueda decidir sobre su privacidad y lo que quiera que pase o que no la graben o que no la saquen o que sea creo que este hombre también tiene razón esto interesaba a la gente a mí a lo mejor no me interesaba nada pero la gente se le interesaba entonces es normal que bueno que formaran estas nuevas figuras de interés y que sacaran toda la información que pueden también están grabando en la calle en la calle es gratis grabar es público entiendo que no hay ningún problema por grabar en la calle si te graban o sea tampoco tú no puedes exigir que no te graben entonces no sé hasta qué punto Telmo Ortiz tenía pues cimientos suficientes como para hacer una denuncia de tal calibre pero la realidad es que nos encontramos con una persona que no quiere ser famosa y que la han convertido en famosa de la noche a la mañana ya existía el hormiguero y trajeron al hormiguero que nosotros emitían sujecable a que hablara de la sentencia y Julio Atreo fue de las pocas que ahí se apoyó a Telma el tema del día hoy hay que tratarlo hoy lo has hecho seguro en la radio Telma Ortiz es que me ha pasado un tema gordo dejas de tener intimidad por ser la hermana de pues yo estoy muy decepcionada con esta decisión de la jueza se valen los hermanos hoy es una gran noche de Peña Fidel claro una noche de Peña Fiel enhorabuena Peña Fiel lo siento mucho por Telma Ortiz y por la ética y porque este país de chismosos precisaba era una ocasión de oro así lo entendía yo para poner coto algo que no sé quién llama libertad de expresión se fue guardado cuando cometió el error de entrar por teléfono en el programa de 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 Costa García Campoy las mañanas de 4 donde sospecho que no se fue con muy buen sabor gracias espero que si te acercas no se ha perdonado pero Fernando Garrio como abogado tiene usted muy poca capacidad para responder a las preguntas está confirmando efectivamente los peores augurios es decir usted no ha llevado bien este asunto y por eso le ha llevado bien hasta el Mortis perdone que se lo diga pero creo que lo primero que tiene que hacer es no faltar el respeto a nadie me gusta más la heredadía a la hora de responder Bueno, mire, yo le respondo a preguntas sobre el auto y sobre mi liberación jurídica. No voy a hablar, yo no voy a entrar en un debate del tema que ustedes quieren. Es lo que queremos nosotros por curiosidad, porque queremos ver también cuáles son las consecuencias y por qué Telma Ortiz ha perdido este recurso. Para eso estamos analizando el auto y todo lo que lo rodea. No tenemos otra pretensión que esa sola, seguro que, a lo contrario, díganoslo también de frente, como estamos haciendo nosotros. Yo hablo de este entretenimiento judicial, pues a veces lo van a ir, a veces lo pierden. No hay más, no hay que hacer ninguna valoración más. Al menos yo no la voy a hacer. Pues aquí se queda la historia. Fernando Barrido, muchas gracias, en todo caso. Gracias, muy buenos días. Y vamos a hablar del viaje a Italia, ¿no? No vamos a entrar por elegancia y por corrección. No vamos a decir ninguna palabra más. Los espectadores saben perfectamente, bueno, pues, de qué hay. Hablando que se queden con la opinión que les parezca más. Hemos hablado un poco de Concha García Campoy aquí. Se me parece que algún día le dediquemos un especial. Pero bueno, hoy nos quedamos en este momento con el abogado, que yo creo que le hizo llorar más que la propia sentencia. O sea, primero pierdo el juicio y luego encima me regaña Concha García Campoy. ¿Para qué entra? ¿Para qué entra en directo? No lo entiendo. O sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin entra? Que si hubieras ganado, pero habiendo perdido, ¿para qué? O sea, es que no le encuentro ningún tipo de razón. No va a ganar dinero por esa llamada tampoco. Entonces, no sé, no entiendo. No sé si es por pura vanidad de, mira, salgo en la tele, aunque he perdido, pero da igual. No, no sé, tenía todas las de perder. Lo que pasa es que da un poco de pena porque, claro, empiezan a criticarle, a meterse con él de, ¿por qué has perdido? Pero tú eras la esperanza, la esperanza para luchar contra el interés de... Me expliqué tardísimo, perdón. El interés de nuestras cadenas también, que están denunciadas, ¿sabes? Pero se ofenden, se ofenden de que no haya conseguido un veredicto positivo para ella. Entonces, no sé, y el hombre tampoco sabe qué dar explicaciones. Dice, una vez se pierde y otra se gana. Bueno, pues si así funciona la abogacía, que esto es como si fuera a jugar al parchís, pues no sé. Bueno, supongo que asumirás quién debía estar muy contento de que Telma Ortiz perdiera el juicio, que era naturalmente el que faltaba para celebrarlo. El último de la mañana se ha hecho público el auto de la audiencia provincial de Perledo contra el recurso que Telma, la Enefabe Telma, interpuso contra la sentencia del juzgado en primera instancia. El nombre del rey es esta sentencia de ocho metros, de ocho metros, en la que condena Telma no solamente a pagar 80.000 euros en principio, nada menos que a 10.000 euros en metro de sentencia. ¿Quién te aconsejó? Si te aconsejó tu hermana Leticia, vaya consejo, porque fue tan temeraria como tú. Estos son los resultados. Es decir, una sentencia dura y fuerte en nombre del suegro de tu hermana. No pierde oportunidad para darle a Leticia, ¿eh? Seguro que te aconsejó tu hermana, ¿verdad? Pago fue ella y su marido, entonces quedan don Jaime del Burgo, aunque creo que ya no lo es, que además mandó un artículo muy bestia que se lo he publicado en El Mundo, donde puso a parir a los dueños de los medios. Ese artículo, por decir la fecha exacta, se lo he publicado en 2012 y decía eso, decía por nombre. Ricardo Rodrigo, Jordi Garcés, Enrique Iglesias, del grupo RBA, propietario de la revista Lecturas. Pedro Mayenco, propietario de Geas Magazine, 10 minutos. Eduardo Sánchez, presidente y director general de OLA. César, en vuestro acto ilegal de comprar y exhibir fotos robadas que no cuentan con el consentimiento de los afectados, tal, tal. ¿Cómo os sentiríais si a vuestras familias os pasara algo? Pero quien más, dice, claro, que cabeza. Paolo Basile, al frente de Telecinco, ha sido el personaje clave en la degradación cultural española. Basile, el dueño de la telebasura, Telecinco no fomenta la cultura, la destruye, no la educa, la pudre. Y lo peor es que hay directivos en otros medios como Basile, que son conscientes de lo que está sucediendo y nadie los para. Esto escribe la esposa, el marido de Telma Ortiz, en un artículo que sale publicado en El Mundo. Que, por cierto, Informativos Telecinco decidió contestar. Este fin de semana, el marido de Telma Ortiz, Jaime del Burgo, continuó con su cruzada contra los paparazzis a través de una carta publicada en la otra crónica del mundo. El motivo de su crispación no fue otro que la publicación de unas fotografías de su boda en Roma en las revistas del corazón. Además, el empresario Navarro aprovechó la ocasión para carregar contra Telecinco y su consejero delegado, Paolo Basile, por fomentar este tipo de prensa. Consejero delegado de la 350 compañía que... Las acusaciones de Jaime del Burgo. Paolo Basile es el consejero delegado de la primera empresa audiovisual privada española. Compañía que emplea directamente a 1.350 personas y otras varias miles de manera indirecta. Todas españolas. Sepa, señor del Burgo, que cuando insulta a Paolo Basile, está insultando también a todas esas personas a las que antes se hacía mención. Son directivos y trabajadores directos e indirectos que le acompañamos a diario en la dura tarea de gestionar una compañía que integra un sector en ruinas, en un duro momento para todo el país. Como miembros del equipo directivo de Mediaset España, como colaboradores directos de ese incansable y lúcido profesional que es Paolo Basile, manifestamos nuestro orgullo por formar parte de esta empresa de televisión que diariamente eligen como favorita a los espectadores españoles. Vaya, hay un redactor que busca un ascenso, ¿eh? Joder, madre mía. Hubiera sido mucho más interesante que Don Paolo Basile hubiera firmado un comunicado, cosa que creo que no ha hecho nunca. Y eso que él ha dado la cara a veces ante reporteros o en charlas de estas de desayunos y cosas así. Porque si ya vas a responder, firma tú, una firma extraña de trabajadores de Mediaset España, escrita en plural, me quiere creer que espontáneamente, sin que Pablo Basile sepa nada, espontáneamente un portavoz de los trabajadores. Y metiéndose todos en el barco con Pablo Basile como junto a él. Es como que le mete a él como si fuera todo. Es por la que tiene esa nota. Yo creo que Don Javier Belbrugo tiene el hecho de meterse con los medios como todo el mundo, a polemizar y, por supuesto, que Telecinco tiene el hecho de responder y hasta me gusta que lo hagan. Ahora bien, no puedo comparar la premisa de criticar a un medio, se insulta a todos sus trabajadores. Entonces, cuando hemos criticado aquí a Polanco o ahora criticamos a todos los trabajadores del país, cuando criticamos a Pedro J a todos los trabajadores del mundo, cuando criticamos a... Quiero decir, ese argumento de si criticas al jefe y criticas a todos los de abajo, no lo puedo comparar. Bueno, pues bueno, porque es una... Luego, que un comunicado, que entiendo que lo ha ordenado el propio Basile, incluya a ese lúcido trabajador, digo, no puedes hacer eso. No puedes incluir un piropo a ti mismo en un comunicado. No se puede. Y a mí no me cae mal Pablo Basile. Creo que ha sido un género de televisión. No creo que vaya al cielo por mejorar la vida del código de honor de muchas personas. Pero si existe el cielo por ganar dinero, se lo habrá ganado mucho porque hizo ganar mucho dinero a los Berlusconi y a sí mismo. Pero lucido profesional en un comunicado de mediaset... Yo esto me lo imagino como con una viñeda que es Basile, pues fumándose un puro, echando la ceniza en la cabeza de un pobre redactor que está sentado en el suelo, escribiendo con la máquina de escribir y con la cadena de la pierna. Sí, 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 totalmente. Pero terminamos con el último incidente de Doña Leonorquia, pero Sofía, pues parece ser que le queda algo que son sus nietas, que están aquí las dos. Entre ellos, la menor tiene su nombre, ¿no? Y entonces de repente se ve que quería una foto con sus hijas. Y entonces, en un momento termina el acto religioso, hace un gesto como a un amigo que está preparado para tomar la foto, ve que están las dos reinas, se pone ellas con sus dos nietecillas, las infantas, yo me gusta decir princesas, las infantas Sofía y Leonor, y en ese momento se coloca la espalda de la reina, porque ya es reina, Doña Leticia Ortiz, que por lo que sea no quería... Yo lo entiendo, es que no sé qué pasa, de verdad, no. Vamos a escuchar cómo le contaban, por ejemplo, los demás vale tarde. Pero, por favor, ¿cómo se puede hacer eso? Estoy explicando que toda España odia a Leticia Ortiz porque ha desahidado a la abuela. De una abuela que está aplazando unas nietas. Ahí se ha visto un poco, ¿ves? No sé si eres ahí. Que está colocado el... Ah, mira, está. Claro, este es 2018, todavía no se ha ido a Abu Dhabi, eso es en 2020, todavía estaba aquí el abuelo. Bueno, está aquí, puestando las dos, las dos, tres... Y se ha colocado esto, es la espalda de la reina Leticia. Y esto es lo más importante, es lo que se convence. Se acerca, quiero foto... No, no tendrás foto, me coloco delante. La cosa que hizo fue, mirar, es que tienes móvil, me dijo, pero, por favor, ¿cómo se puede hacer eso? A una niña, a una niña, a una niña... Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Las fotos, puede ser que ella piense, las fotos te las haces en casa, con mis hijas, pero no públicamente. Mira, ya puedo dar ahí la razón del pizor, tío. Se puede hacer una foto que no está prevista en su protocolo y la impide claramente. Se pone delante del cámara, del fotógrafo. Esa imagen fea, además, da la espalda al fotógrafo y, además, claramente mira a las niñas que van a impedir una foto que estaba prevista por parte de la red de su vida. Yo creo que es lo que te he dicho, ¿eh? Sí, ni más. No quiero que haya fotos... Si te quieres hacer una foto que sea una foto privada. Esta gira, lo ve. Y se cruza para saludar a una mujer del público. Solo cuando está de espalda a las cámaras le habla a la reina emérita. Huello erguido, cabeza alta. Parece muy seria. Cuando su marido le toca el brazo, se aleja. E inmediatamente cambia a una sonrisa sin dejar de andar hacia atrás. Y atención ahora a Juan Carlos. Mira a su hijo y le hace un gesto. Esto es la cadena. Hicemos una cadena bastante progresista, pero, vamos, lo sacaron todas. No voy a poner una o una de todas cadenas, porque puedes imaginar, mira, que estaban todos comentando... Esa es tan grave y tan saludable y humillante es tan grave y tan delicado que recientemente doña Sofía le anunció a unos parientes millones. Y mi nuera no me deja ver a la niña. Y estas en el colegio que han reconocido a su compañera. Mi madre no me deja ver a la niña. ¿Pero eso? ¿Cómo lo sabe Peñafiel, que ha ido al colegio y ha hablado con estas? ¿Quiénes son? ¿Y tú eres quién eres? Yo creo que eso se mide mucho más. Por eso tengo que... La impresión que dio ahí es que parece ser que la abuela quería una foto con sus hijas y, por lo que se ve, no tiene ocasión. Y dijo, ya está en este acto público. Va a estar, tiene que estar por narices. Pues, un momento, tengo a un fotógrafo amigo tal y cuando ahí la madre no se ve... O sea, foto rápida y tal. Y fue más rápida la otra. Ahora bien, que Torpeza, de la netiza Ortiz, no hace cuenta que iba a salir en todos los medios. Porque entiendo que ella no pensaba que iba a salir... A ver si consigo que sea discreto y la gente no se dé cuenta. Pero no crees que... Lo que me parece raro es la actitud de ella. Hubiera sido más fácil ir a hablar con ella y decir, perdona, por favor, no te saques ahora fotos con las niñas que no quiero que sean fotos públicas. Luego en casa los hace... A lo mejor lo dijo. Pero lo dijo tras impedirlo físicamente ella. No llamando a un guaraspalas de Bautista y pide la foto. No, no. Mis hijas no se fotografían. Vale, pero te puedes poner delante y hablar con ella. Te puedes poner delante y hablar con ella. No hacer lo que hizo que es como sonreír con las sonrisas así raras. No, pues cuando se ha dado cuenta. Cuando lo he visto que están todas las fotos y no se cuenta y dices, ¿no pensaste que iba a salir? ¿Te parece que en estos momentos como está el patio es lo mejor para la institución? Sinceramente, ¿qué tiene que perder ahora mismo? Es que... Por ejemplo, ahí quedó muy antipática en un sector que no es enemigo de la institución. Vaya, entonces ya cuando salgan... Las abuelitas... Las abuelitas de la... Ya no la van a llamar guapa. Qué pena. Estas abuelitas están con la griega. Ya no la van a llamar guapa. Tampoco las abuelitas... Pero Sofía, ¿eh? Vamos a ver. Nada, porque esa mujer al final... De hecho, hay otra duda. Por respeto a la institución, él no debe ir. Estamos grabándolo cuando ya ha pasado. Esto se va a emitir cuando ya ha pasado, pero lo estamos grabando antes de que pase. Los partidos contrarios a la institución, ¿qué crees que van a hacer? A mí me gustaría pensar que no van a acudir. Y es que falta respeto, que no acudan, tal. Yo es lo que veo lógico. Es decir, en vez de aparecer con camisetas o ver cómo boicoteamos el acto, estoy hablando de Junts, de Esquerra, de Compromís, de Sumar. Yo creo que lo correcto es si no crees la institución. Que no vayas, haces el tantón. Está únicamente el grupo parlamentario de PP, PSOE, Vox, el de Coalición Canaria y los que vengan. Y ya está. O irán a dar la nota. Mira, mira que yo, tú sabes, no soy dudoso en cómo pienso todo esto, pero honestamente, pienso que quien vaya, si vas, vete a respetar la situación. Y si no te quedas en casa, como voy a hacer yo, evidentemente, si yo voy a ir por el mal invitado. Pero es verdad, pero yo me quedo, si no tengo pensado el callarme la boca, el dar la mano y el estar respetando el protocolo, si no voy a hacer eso, te quedas en casa. ¿Qué crees que deberían hacer? ¿Pero qué crees que harán? Y esto se va a emitir cuando ya haya pasado. A mí me gustaría pensar que eso, que van a dar un plantón masivo. Pero no lo sé si alguno... Yo creo que los catalanes... Los de Bildu querrán hacer alguna aliada. No, yo creo que no van. Ni los de Bildu ni los de Jus. Creo que no van, pero creo que los de Sumar o Podemos, yo creo que sí van a ir. O sea, y que dependemos a ver el Rufián a placer ahí con camiseta tricolor o alguna cosilla. No, es que Rufián tampoco va. Si no van los de Jus, no va a ir Esquerra. Vamos. Bueno, pues esto cuando se emita ya lo sabrán ustedes, nosotros no lo sabemos y ya vemos qué pasó. Y por esto, mira, mi apuesta es que si van Podemos barra Sumar pero que no va ni Bildu ni va Esquerra ni va... Partido Catalanista no va ninguno. No va ninguno. ¿Cuál es la tuya? Claro, yo quizá confundo deseos con la realidad. Mi deseo es que no fuera ninguno pero me pregunto si podemos quizá Sumar no, pero Podemos, el sector Podemos, los diputados que son cinco dentro de Sumar y en la verdad de los cuatro, es que ellos están desesperados para hacer cualquier cosa para salir. Entonces es muy tentador no aparecería de vender con una camiseta tricolor o tal. Yo creo que van a ir... Ya, bueno, espero que no... Pero creo que van a cubrir. Si van, yo espero que no den la nota porque para eso que no vayan, la verdad. Antes digo que ir con una camiseta o un pin republicano tampoco va a hacer lo peor. Para mí lo peor es boicotear. O sea, que llegaban toda la jura y creo que no. No les imagino que se pongan a cantar o yo que sé, lo que hicieron los de Batasuna en el año 81 de abuchar en la intervención del rey levantando el puño. Yo creo que no estamos en ese nivel. Además, Pedro Sánchez de López y le diganle, por favor. Es una formalidad. No se agotan nada. Simplemente es entra la princesa, jura como princesa heredera y ya está. Ese es el acto de la mayoría de edad. Yo, a día de hoy, quiero pensar que Doña Leonor puede ser una gran reina de España, una gran embajadora de España en el mundo y una gran jefa de las fuerzas armadas. Y si me equivoco, pues ya habrá tiempo para decepcionarnos. Pero a día de hoy, yo creo que puede serlo y quiero pensar que lo va a ser. Si quieres acabar haciendo una rajada, estás autorizado. No, si es que me da igual. Quiero decir, vamos a ver, es que no me condiciono la vida. Yo sé que yo estoy pagando la familia real en la que yo no creo, pero creo que lo que me estoy gastando pues no me saca de pobre, no me soluciono mi patética situación bancaria en este momento, la verdad. Entonces, me da igual. Una república también hay que pagarla. Sabes, que yo preferiría que el que estuviera al mando jefe del Estado fuera alguien electo. Pues sí, pero ya está. Imagínate, si ahora se vota y sale a la monarquía, pues ya está. A mí que haya monarquía no me quita el sueño. Quiero decir, yo no estoy a favor de la monarquía, no, no estoy a favor. Pero que haya no me quita el sueño. Que no voy a verle investigar y nada, no, pero no voy a hacer... Dejo que acabemos con esta pieza que te gusta. Mira. Estás preguntando gilipolleces y no me preguntes gilipolleces y me...